¡Suscríbete al canal! 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 bastante decente, es un jugador muy ágil que se puede dar la vuelta perfectamente la frontal rápidamente y armar rápido el disparo, que eso también es una cosa bastante importante tiene un posicionamiento muy bueno, que eso también me gusta después el disparo más o menos por la frontal o cuando está dentro del área es muy muy bueno además remata bien de cabeza, o sea es un jugador muy completo, un delantero muy completo y que merece muchísimo la pena probarlo la verdad es que, como ya os digo, las cosas malas que he puesto son algunas cosas que a mí no me han gustado demasiado, aunque igual son cosas que yo he notado que igual otra persona no nota tanto y tal pero bueno, yo os sigo diciendo que es un jugador que merece muchísimo la pena ya que es muy bueno y se consigue muy buenos goles con él así que nada, espero que os haya gustado la review, que sobre todo que os sirva para ficharlo o no y nada más, así que nada, que os dejo unos cuantos goles con Lewandowski y eso, pues si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar el like y sobre todo el comentario, que eso sí que me gusta bastante y nada, acordaros que esta noche vais a tener gameplay, o sea, vídeo en el segundo canal y nada más, así que nada, un saludito a todos y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!